La Universidad Politécnica Salesiana, como un sistema que potencia capacidades, ha permitido crear un conjunto de oportunidades como Coworkings, Bootcamps, Startups, para el desarrollo y la capacitación de habilidades. Lo que hace estas experiencias es cambiarnos un poco la mentalidad y cambiar un poco las acciones de una manera más pragmática para encontrar significatividad en lo que hace la universidad en sus diferentes ámbitos. Nosotros somos universidad, es decir, quienes participamos y tenemos intereses en la universidad somos los propietarios de la universidad. No estoy hablando de la propiedad jurídica, eso es indistinto a lo que estamos hablando. El proceso involucra tanto estudiantes como profesores comprometidos en equipos de investigación. El docente, el adulto involucrado en la educación salesiana es una persona que tiene un modelo pedagógico, es un modelo de impuesto. En este contexto y con el objetivo de presentar el proyecto y promover la activación educativa y formativa de la Escuela de Mentores y Gestión del Cambio y de los grupos de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana, se realizó el taller Mentores UPS. Hoy día estamos reunidos aquí en un grupo de profesores y mañana la Universidad de Teres se transformó. Es impresionante, ¿no? Ese efecto, vuelve una mariposa y en otro lado se transforma en huracán. Estamos perfectamente interconectados, no somos independientes. Por eso el todo es más que la suma de las partes. Es un taller que nos ha dicho, venga, sus ideas valen y la forma en la que apoyas a los estudiantes valen. Y la forma en la cual tú puedes hacer que los estudiantes expresen mejor sus ideas valen. Tú vales, porque tú sabes que tus estudiantes valen. Entonces, este taller para mí ha sido extremadamente enriquecedor. Me ha ayudado y me ha llevado a otro nivel, donde realmente esa confianza y esa energía que tenemos con la universidad, esa sinergia que existe en la comunidad salesiana, realmente apunta a mucho, apunta a un nivel de un estudiante que va a lograr ser pronto un egresado diferente. La educación es un reto para nosotros docentes porque implica un acompañamiento integral al joven desde su vida, desde su contexto, desde sus inquietudes. Y eso también demanda que nosotros docentes estemos siempre dispuestos a aprender con ellos. Los estudiantes y los docentes están empezando a aceptar estos términos que antes no se escuchaban siquiera. Yo creo que es un paso bastante grande que va consiguiendo ya frutos por la conciencia que se toma respecto a esta actividad. La jornada de trabajo se dividió en tres momentos claves. El diagnóstico, donde se dieron a conocer cuáles eran los procesos y las propuestas pedagógicas de la Universidad Politécnica Salesiana. El modelo salesiano desarrolla probablemente el ser humano, capacita al ser humano, que debe tener competencias. Este modelo lo creamos en la universidad y después de ir haciendo investigación encontré que se llama biomatriz. Así se ha llamado. Lindo. Y lo que hace esta matriz es conjugar la docencia y la investigación. El resultado de conjugar estas dos cosas se llama vinculación con sociedad o tercera misión. La rúbrica salesiana. Después de conocer las herramientas adecuadas, los docentes realizaron un ejemplo de esta para una mentoría adecuada. Estamos creando una universidad que no le teme al cambio. Trabajar en estos sistemas de aprendizaje van enmarcando al sujeto, a la persona, lo que Don Bosco quería. Hay que romper los esquemas, romper los paradigmas, dejarnos de la educación tradicional en la cual el profesor es que todo lo sabe. Porque eso es completamente risorio en la actualidad. Nosotros también como docentes aprendemos mucho de los estudiantes. Tenemos la oportunidad de aprender. Es un reto también para nosotros cambiar nuestro esquema mental. Y creer que un profesor todo lo sabe, que la materia está en los libros, nada más. Eso es un mito. Tenemos que ajustar cada una de las materias, cada una de las actividades que desarrollamos en nuestra sociedad. Que nuestra sociedad crezca, y obviamente con el aporte científico, con el aporte de las cátedras, pero buscando dar un aporte a la sociedad. El perfil del mentor y el estudiante salesiana. Ya con los elementos claros y, a través de diálogos grupales, los participantes levantaron un perfil ideal con las capacidades y competencias que deben tener los agentes del ecosistema de investigación de la UPS. El perfil ideal de un estudiante es ser un arquetipo, ser incluyente, ser humano, prudente, propositor, sensible, líder, apasionado, motivador, creativo, profesional, vinculador, agente de cambio, pero sobre todo resiliente. El rol de mentor debe ser vinculador, tener capacidad de comunicación, capacidad de acercamiento al estudiante, capacidad de ayuda, tener una actitud de acompañamiento, ser cuestionador, ser colaborador, ser motivador, ser propositor, pero sobre todo ser vinculador. El tener mentores es ir más allá de solamente tener docentes. El docente es aquel que imparte conocimientos, mientras que el mentor es aquel que también acompaña en el crecimiento y en el desarrollo de los jóvenes. El mentor es un facilitador, es una persona que amando a los jóvenes, definitivamente entiende, comprende, se prepara, se forma y pretende ser un signo para ellos. Bueno, un mentor básicamente lo que hace es romper los esquemas de un profesor tradicional. O sea, en un ecosistema el todo es más que la suma de las partes. En un ecosistema 2 más 2 es 6, puede ser 8, no 4. Porque el caos genera efectos mariposas que son fenomenales. ¡Suscríbete al canal!